¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y aquí me tenéis en Bundeles. La verdad es que estoy flipado con este nuevo mundo que me... ¡Lol! ¿Lo que hay por ahí? Hay bichos, hay bichos por ahí, eh. Ojo. Bueno, estoy en un nuevo mundo y antes de nada quiero pediros perdón porque... ¡Lol! ¿What the? Hay un bicho dentro de mi casa. Bueno, vale. Vale. Pues vale. ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Estás ahí tú? Bueno, pues nada. Antes de nada quiero pediros perdón porque... Es cierto que... ¡Vaya juguete que ha hecho tú! ¡Vámonos! ¡Lol! No me lo creo, tío. No me va a dejar salir de aquí. Pues deciros que efectivamente en el vídeo anterior pues hubo un problema de edición del vídeo y tal. Y bueno, pues no sé por qué motivo pues... Dio errores. Pero bueno, espero que eso no vuelva a pasar. ¡Vámonos! 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 Me voy. Tengo ahí el portal. ¿Está el portal aún? Vale, sí. Está el portal. Es que estoy en un mundo que es bastante durito y... Y me voy. Me voy a mi casa. Bien. Deciros que el juego es espectacular, ¿eh? No... O sea, es... Brutalísimo. Tengo que volver otra vez a la casa a coger unas cosas. Tengo que volver a coger unas cosas. Vuelvo. El otro día, pues yendo en... Concretamente en este mundo, ahora iremos al portal, en este mundo me encontré con algo con lo que no pensé que iba a encontrarme. Y que fue con un jugador, pues, de Trove. ¿Vale? Para aquellos que conocéis Trove, que habéis jugado bien a Trove. Pues, no me fastidies, tío. Otra vez me han vuelto a matar. Me voy a tener que ir sin coger esto. Bueno, pues me voy sin coger esto. Es que tengo uno dentro de la casa, tú. Pues me encontré... Mírale, mírale. Mira dónde está. Mira dónde está. Me encontré con uno de los jugadores de Trove. Vámonos, vámonos, vámonos. Me voy a casa. Ya volveré a por ahí. Ahora no puedo quedarme ahí. Porque si no, me va a reventar. Me encontré con uno de los jugadores de Trove de más alto nivel de habla hispana. Para aquellos que habéis jugado a Trove bastante, pues, seguro que lo conoceréis. Es Betulis. ¿Vale? Bueno, flipé cuando lo encontré en el juego. Creo que es de los pocos españoles que hay. Y flipé, flipé al encontrarle. Y tengo que decir que, bueno, lo primero, muchísimas gracias a Betulis. Porque me está enseñando de este juego una barbaridad de cosas súper interesantes. Evidentemente me está ayudando a subir de nivel. Y eso, pues, es mucho de agradecer. Ya os enseñaré un vídeo jugando con él. Porque, bueno, vais a ver que va súper chetado. Tiene unos pedazos de casas en los mundos increíbles. Y me ha enseñado muchas cosas. Entre ellas, cosas con las que yo pensaba que eran de una manera y luego no son así. Realmente, en este juego no hay un solo... What? No hay un solo planeta. Sino que hay hasta 13 planetas distintos. Con 50 biomas cada planeta. O sea, os podéis imaginar un poquito... Lo que podéis hacer en este juego. Pero brutalísimo. Fíjate, fíjate qué bichos hay. Lo loto de la bomba. Me piro, me piro. Me está enseñando cómo fabricar las herramientas, la maquinaria... Cómo encontrar ciertos materiales que son complicados de encontrar. Así que, nada, solamente puedo dar las gracias porque, bueno... El que me esté ayudando de esta manera es brutalísimo. Tengo que volver otra vez a la casa. Me va a matar otra vez el bicho. LOL. LOL. Así que deciros que el juego es... LOL. Es brutal, ¿vale? El juego es una auténtica pasada. Y encontrarme con una persona que ya lleva mucho tiempo jugando. Porque Betulis lleva jugando desde el 2015 aproximadamente. O sea, que ya sabe mucho del juego. Pues es muy, muy de gracia. Fijaros, me ha dejado todas las herramientas inservibles, ¿eh? A un golpe. Eso es lo que pasa cuando mueres. Así que, nada, voy a intentar... Eh, a ver... Voy a intentar coger las cosas de mi casa sin que me maten. Si es que es posible. Y volveré para enseñaros, pues, la nueva ubicación de mi casa. Que, bueno, pues, después de ver las casas de Betulis... Pues, era evidente que me iba a dar envidia. Fijaos... ¡What the fuck! Dos bichos de estos y otro por ahí. Madre mía. No sé si voy a llegar vivo, ¿eh? Realmente no sé si voy a llegar vivo a donde quiero ir. Vale, ahí está el hub. Perfecto. Ese es el hub. Ahí tenéis el hub. Ahí me encontré a Betulis. Ahí en el medio. Y me ayudó un montonazo. O sea, que tengo que ir hacia el norte. ¿No? A ver. Hacia el sur. Vale. Pues, tengo que volver otra vez a mi casa. Fijaros que pedazo de casa se hace a la gente allá arriba, ¿eh? Es brutal el juego. O sea... De verdad, haceros un favor, os lo recomiendo. Comprároslo, ¿eh? O sea, yo no me llevo nada, ¿eh? Para que lo sepáis. Pero comprároslo porque es brutalísimo el juego, ¿eh? Pues voy a ir a mi casa. Voy a coger unos objetos que tengo dentro de la casa hasta donde me han matado. Y que los necesito para poder volver aquí. Y crear mi primer portal, digámoslo así, a otro planeta. Este no es mi planeta natal. Este es Moonten 7. Y mi planeta natal, donde nací, digámoslo así, es Enterka. Así que... Ahí te puedes construir portales. Que no te los puedes hacer al momento. Quiere decir que cuando empiezas... Es bastante complicado empezar para hacértelos. ¿Estará por aquí el bicho? Espero que no, ¿eh? No me fastidies. Hola. ¿Hay alguien? No, vale. Me pillo las cosas y me voy. Pues me voy a hacer portales. A todos los mundos que haya disponibles. Vale, esto no necesito. Vale, tengo todo. Vámonos. Y en el momento que tenga todos los portales, pues irá a recoger materiales. Hacen falta muchísimos materiales de muchas cosas. Para la gente que gusta farmear intensamente, este juego es ideal. Así que nada, vamos a salir por el portal. Iremos a mi nueva casa para que la veáis. El emplazamiento de mi nueva casa es una gozada. O sea, la verdad es que... Después de ver la casa de Betulis, las casas de Betulis, pues me ha dado mucha envidia. Fijaros qué pedazo de bichos, ¿eh? Estos son de niveles chungo. A mí, si me tocan, me matan prácticamente. Pues, después de ver la casa de Betulis, pues me ha entrado muchas ganitas de hacerme yo también algo parecido. No igual, pero bueno. Algo parecido me apetece hacerme. Así que vais a ver... Ven acá tú. Vais a ver cómo comienza mi casa. Mira, me sigue el tío. Vamos al hub. Vamos al hub de este planeta. Este es el hub de este planeta. Ojo, ¿eh? Una especie como de hub de portal. Digámoslo así. Es complicado el juego. La verdad es que es otra de las cosas que me ha gustado. Que tiene su complicación. No es Minecraft. Mucha gente dice... ¡Eh, Minecraft! No. La verdad es que es completamente distinto a Minecraft. O sea, así es lo digo. Así que vamos a ir. Fijaros, estos bichos dan las cosas que necesito. Pero ahora mismo ni tengo poder para... Para matarlos porque tengo las... Las armas prácticamente a destrucción. Destruidas. Ni tengo ganas de perder lo que llevo encima. Así que vámonos. Ahí tenemos otro bicho. Madre mía. ¡Lol! Me ha dado. ¿Me cago en la leche? Me ha dado tú. No me des, no me des, ¿eh? Ponte, ponte. Cómete esto. Si me da otra vez me mata, ¿eh? Bueno, este es uno de los portales difíciles. Estoy sudando, chicos. Estoy sudando. ¿Para qué os voy a engañar, eh? Vale, entramos a través de este portal. ¡Uf! Vale, por fin. Bien, ahora vamos a ir a mi... A mi nuevo emplazamiento... El nuevo emplazamiento de mi casa. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a poner un... Vamos a poner un punto para poder llegar bien. Esta es otra de las cosas que me ha enseñado... Eh... Betulis. Set white point. Y ahora podemos llegar a mi casa... Directamente. ¿Veis el... Arriba? La barrita. Nos dice dónde está con nuestra flechita al naranja... Dónde está nuestra casa. Así que mientras voy a mi casa... Pues lo voy contando un poquillo. La verdad es que... Juegazo, ¿eh? O sea... No sé. Llevo unas 30 horas jugadas en tres días. Aproximadamente. Ya empiezo a ver un poquito el juego por dónde va. Al principio no tienes muy claro... Por eso digo que no se parece a Minecraft. No mucho. Tiene bloques, sí. Pero tiene muchas más cosas. Y... Y tiene... Las mecánicas son distintas. Quiere subir de una vez. Así que vais a ver un juego completamente distinto, ¿eh? Para los que visteis el capítulo primero... Digámoslo así. Que fue como... Como la review del juego. Vais a ver lo que ha cambiado mi casa. Ahora ya me he mudado. De hecho no me he mudado aún del todo. Simplemente tengo las dos ubicaciones. Tengo la ubicación... Perdón. La ubicación de mi casa antigua. Y la nueva que me estoy haciendo... Que bueno, ya tengo hecho algunas cosillas. Más que nada para... En el momento adecuado, pues... Traerme todo lo de mi casa antigua a la nueva. Es una pasada, ¿eh? Y en el momento que tenga portales para poder moverme por todos los mundos... Pues imaginaros... Qué pasote. Se pueden hacer infinidad de cosas en este juego. O sea, es... Lo dije en el primer capítulo. Pero no lo conocía del todo. Ahora... Me reafirmo 100%. Juegazo. Que posiblemente... Posiblemente a finales de año. Primero del año que viene. Salga de Rarely Haces. Así que... Haceros un favor. Y compraroslo cuanto antes. Porque... Supuestamente... O... O sea, que podéis hacer portales a otros planetas. Es brutal, ¿eh? O sea... Intentaré dejaros una imagen que me ha pasado... Betulis... De los mundos de Boundless. De los planetas. Es... Asombroso. No puedo decir otra cosa. Mira, por aquí hemos pasado... Antes Betulis y yo. Por cierto... No tardando mucho, haré un vídeo en el que... Me acompañe Betulis. En el que vayamos los dos. Incluso que esté azulito. Hay otro español más, ¿sí? Y que podáis ver... Algunos de los mundos a los que yo aún... Por mi nivel... No podría aguantar siquiera. Y que gracias a que... Me acompaña Betulis... Pues... Puedo llegar. Ahí estáis viendo ya... Mi nuevo emplazamiento. Es brutal, ¿eh? Ya os digo que... Me he viciado mucho. Me he pegado un viciote muy muy gordo. Y... Lo vais a ver ahora. En cuanto al juego. Ya sabéis... En Steam Early Access... Solamente lo podéis encontrar en Steam. Ni en G2A... Ni en páginas similares. Así que... Tenéis que ir a Steam directamente. El precio son 31€. Me parece caro... Para ser un Early Access. Aunque después... Aunque después de lo que llevo jugado... Y teniendo en cuenta que... No es un Free to Play. Es un pagas y juegas. ¿Vale? Me parece que el precio está bastante razonable. Es cierto que está en Early Access... Pero es... Mil por mil jugable, ¿eh? Vais a ver lo que es... Mi nuevo emplazamiento. Los que habéis visto ya mi casa anteriormente... Bueno, pues... Ahora os va a parecer que la cosa ha cambiado bastante. Esta va a ser mi nuevo emplazamiento. ¿Eh? Ahora vais a ver por dentro... Como estoy adecuando todo... Lo que va a ser mi castillo. Aquí arriba... Va a ir un dragón. Sí señor. Con las alas y todo. Que ganas tengo de verlo. Y esta es la entrada a mi nueva casa. Como vais a ver... Ha cambiado la cosa bastante. ¿Vale? He evolucionado. Tengo ya maquinarias aquí para construir. Que por cierto... Debería empezar a hacerme las... Herramientas nuevas. Vamos a ver. Un hacha. Copper voy a hacerme solo uno. Que tengo por ahí... Vamos los hammer. Tengo uno. Y voy a hacerme dos palas. Y otro hacha. Por si acaso me voy a hacer. Bueno, pues aquí tenéis ya las maquinarias. Este objeto es el que da... El sparkore. Es el que alimenta toda la maquinaria. Esto que es... Soy el smart stack. ¿Por qué no me lo ha cogido? Bueno, ya lo veremos. Esto tampoco me lo coge. ¿O sí? Sí, genera 16,7 spark por segundo. Vale, perfecto. Pues esta es lo que genera toda la maquinaria. Que por cierto, este objeto no lo puedo craftear yo aún. Y me lo ha dejado Betulis. Esta es un compactor. Este de aquí es el extractor. Y aquí en la refinería. Donde vamos refinando materiales. En fin, vamos haciendo cositas. ¿Vale? Estoy flipado. Estoy flipado con todo lo que hay del juego. No os puedo decir lo contrario. Estoy super hypeado. Vamos a hacer una cosa. Aquí voy a tener la sala de los portales. Como veis aún estoy empezando. Este es mi primer portal. Tengo que meter esto aquí. ¿Veis? Ya está el destino. Un ten siete. Y las coordenadas de mi otra casa. Donde me han matado. Así que... En principio, cuando consiga un poco de material que tengo que extraer ahora. Ya podré viajar desde aquí a allí sin tener que ir andando. Vale. Esto... A ver. Es este material. Lo abrimos. Fijaros, fijaros todo lo que hay. Necesito esto. El raw. Esto es lo que más necesito. Recipes. Este es el material que se usa para viajar por los portales. Así que nada. Vamos a craftear lo que podamos. Vamos. Tranquilamente. Vale. Perfecto. Y lo demás lo dejamos ahí. Brutal el juego, eh. Os tengo que decir que... Es que no sé cómo decirlo. Es genial. Genial. Y el hecho de que haya un español. O una persona de habla hispana. Que esté en el juego ya. Y que tenga ese... Esos conocimientos que yo no poseo. Pues desde luego a mí... Me está ayudando bestialmente. Ya tenéis mi nuevo emplazamiento preparado. Es este. De hecho podemos vender objetos. Yo tengo aquí para vender objetos. A ver. Toque. Price list. Vale. Aquí puedo poner un objeto para vender. Eh. Aunque de momento no quiero poner nada. Iron ore. Titán y un ore ha conseguido. Y sirve. Madre mía, wey. Y... Y hay un montón de objetos nuevos. Esto es solamente Nerli Haces. Imaginaros... Cuando esto comience a andar. O sea. Puede ser... Sinceramente brutal, eh. Nada más. Quería enseñaros... Eso. El hecho de que he encontrado una persona en... En... En bundles. Que sabe jugar mucho más que yo. Por supuesto. Que habla español. Que eso ya es un plus. Y que con el... Que seguro vamos a... Vais a ver algún vídeo seguro con él. Eh. Pues estoy convencidísimo. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad. Rock Smart. Este es. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Y me dejáis un like. Yo os lo agradezco. De todo cura sao. Y aquí desde mi nuevo emplazamiento. Nos vemos. La siguiente aventura. La veréis abriendo un portal al otro mundo, eh. Está preparado. Eh. Allá abajo lo tengo preparado. Lo que pasa es que aún... Eh... Bueno. Está en una forma básica. Digámoslo así. Ok. Bien. Pues nada. Desde aquí. Desde bundles. Un saludito a todos. Betulis. Un saludito para ti. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Ya sabes. Bóndeles. Sí. Chau.